Pero no solamente la Policía Nacional se rearmaba para perseguir a Pablo, no dañor. También los famosos Pepes, que por sus siglas serían perseguidos por Pablo Escobar. Un grupo ilegal tan sucio como el propio Pablo. Al frente de este grupo estaban los más acérrimos rivales de Escobar, los hermanos Emanuel y Leonardo Villegas, los grandes amos del cartel del sur. Bueno, ¿y ya saben de a cómo nos va a tocar a cada grupo? A ver, mijitos, hagamos una cosa. Nosotros pongamos dos y medio millones de dólares y que ellos pongan dos y medio millones también. Pero eso está bien para empezar. Pero si necesitamos más, no es sino que me digan. Y yo salgo a buscar billetes, que eso es lo que el mundo tiene. Ahí sí tocaría pedirle plata hasta Julio, que esté en Cana. Porque yo me gasté 30 millones para ver si me podía bajar a Escobar y nada que pude. La sola bomba del edificio Mónaco me salió por un palo. Yo creo que vamos a necesitar más plata. No, 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 dejemos la cosa así. Empecemos con un fondo común de 5 millones y ahí vemos a ver cómo nos va. Hay que llamar al Oscar Cadena para decirle cuánto le toca aportar a él y su combo. Eso hay que hacerlo rapidito porque Escobar es capaz que se organiza y la emprende contra nosotros. Ya me comunico con Oscar. ¿A qué hora fue que el Cadena y su gente se nos salieron de las manos? ¿En vez de estarle dando órdenes nosotros pidiéndole favores a esas porquerías? ¡Cerra! ¡Ay, ya! ¡Donde me raye el carro mío los pelos! ¿Entonces qué? ¿Está que por fin? ¡Ey! A ver, ¿trabas la plata que pidieron los viejitos? Claro, patroncito, ahí le trajimos el billetico. Patrón, ¿tu abuela? Le decís patrón al dueño de la finca, pendejo. Sí, sí. ¿Vos sabes que no me gusta que me digan así? Yo, perdón, disculpe, pero es que se me jalió. La última vez. ¿Eh? Te lo repito, es de serio. Yo sé, señor, pero perdón, discúlpeme. A ver, pues la plata. Aquí está. Eh, pero relájese, firma así, Fone, cuando le vienen a traer platica o qué saluda a mi hombre. ¿Entonces qué, Pepito? ¿Bien, vos qué? Bien. Bien. Vea, señor, aquí le traje 150 mil dolarcitos, con los fajitos como le gustan. Eso, muchas gracias. El gremio y el país se los va a agradecer. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a pagar vos solo los dos millones y medio o qué? Sobre todo yo con qué ropa, hermano. Alcancé a reunir 50 mil nomás. ¿Me la trajiste en monedas? Casi, billeticos de apeso que me tenía más encartado. Esta pinta es más amarrado que un nudo de pirata. Eh, pero entonces ponemos los otros que de mil si estás tan caleto, me bobo. Pero ya, ya está bien el chiste, esto es serio. Esta plata no es para gastarla en parranda. Aquí matar a Pablo Escobar es el objetivo de todo el mundo. Para que ustedes no supieran que ese man vivo y con plata es más peligroso que todos juntos. Hay que clavarlo. Así que, déjate de boludeces y me traes esos 100. Vení, vení, vení. ¿Vamos a tener 100 mil suelticos por ahí que me prestes, papá? ¿Vos me diste cara de quién? No, no. Yo me lo levanto dolito, yo me lo levanto dolito. Tranquilo, dañado, tranquilo. No me vas a decir nada. No me vas a decir nada. ¿Qué? ¿Cuánto quiere que le encime o qué? ¿Un par de bonedita o qué? Está en tanto el choc.